A ver chicos comencemos, este será el primer problema de muchos que voy a resolver ya Vamos a resolver 30 problemas de este tipo, poco a poco aumentando el nivel Acabamos los 30 problemas, comenzamos con el siguiente tema de geometría que es triángulos Y así poco a poco hasta el último tema ya Y también por ahí estaré también subiendo de álgebra, trigonometría, también de aritmética, no hay problema Así que comencemos, a ver dice, en la figura calcular X si M es punto medio de AB Mira, todo esto es AB y me dice que M es el punto medio ¿Qué quiere decir? Quiere decir que AM es lo mismo que MB AM es lo mismo que, acá lo pongo, AM es lo mismo que MB ¿Cómo? ¿Qué le falta acá? Le falta su rayita de arriba, ¿no? Significa que, esto que significa, el segmento AM Esto de acá que significa, el segmento MB Dice que AM ¿Cuánto vale? Vale 12, acá lo pongo, 12 más 4A No te olvides que todo está multiplicado por X Y esto va a ser igual a qué? Va a ser igual a MB Pero MB ¿Cuánto vale? Ahí también lo tengo MB es igual a 12 por A más X Ah, mira, qué bacán Profe, ¿y aquí qué hago? Opero nomás sin miedo 12 por X ¿Cuánto es? 12 X Más 4A por X ¿Cuánto es? 4AX Esto va a ser igual a cuánto? A 12 por A ¿Cuánto es? 12A Más 12 por X ¿Cuánto es? 12 X Y ahora mira Tengo 12X Pasa al lado, perdón, pasa al otro lado a restar Menos 12X 12X menos 12X ¿Cuánto es? 0 Entonces, ¿qué es lo que me queda? Solamente 4AX ¿Qué es igual a cuánto? A 12A Y ahora Mira, tengo una A Tengo una A Pasa a dividir Se va, se va O que es lo mismo A entre A ¿Cuánto es? 1 Mira, tengo 4, tengo 12 El 12 tiene cuarta O pasémoslo a dividir 12 Entre 4 ¿Cuánto es? 3 O si no Cuarta de 4 1 Y cuarta de 12 3 Por lo tanto ¿Aquí qué me queda? 1 por X 1 por X ¿Cuánto es? Simplemente X Y eso Va a ser igual a cuánto? A 3 Porque recuerda que el A ya lo hemos simplificado Por lo tanto Amigos ¿Cuánto me vale X? Es lo que me está pidiendo el problema X Vale 3 Un problema sencillo Para ir agarrando cancha Poco a poco ¿Ok? Así que nada Nos vemos en el siguiente video X Más